Muy buenas tardes televidentes y María Paula, buenas tardes para usted también. Así es, estoy en la plazoleta Ramiro Escobar Cruz, en la entrada principal al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Las puertas están abiertas y ya empiezan a ingresar los tulueños y los visitantes para disfrutar de todo lo que nos trae este evento ferial. Pero desde el martes anterior ya estamos en feria, pues se realizó la velada boxística aquí en el Coliseo de Ferias, el miércoles el desfile de comparsas y ayer tuvimos la gran cabalgata de la que participaron miles de caballistas y en la que las autoridades dan un balance positivo en materia de orden público. Precisamente nosotros estuvimos en la cabalgata llevándole los detalles a ustedes de todo lo que fue este gran evento, una de las pocas cabalgatas que quedan en el país y que destaca por la participación, por los ejemplares, por la organización. Veamos lo que fue la cabalgata de apertura a la versión número 64 de la Feria de Tuluá. ¡Gracias! 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 tipo de público. Estamos aquí a las afueras del Coliseo Manuel Victoria Rojas, pero en un momento regresamos porque vamos a entrar y vamos a mostrarles un poco de lo que ustedes podrán disfrutar en esta versión de la mejor feria del país.